Música Alrededor de las 2 de la tarde de este miércoles ocurrió un derrumbe que por fortuna no puso en peligro a quienes viajaban a Teocelo y otros municipios veracruzanos. Las recientes lluvias dejaron el suelo remblandecido en la zona, lo cual propició que se desprendieran rocas de gran tamaño y peso de una de las barrancas. Nada más observen mi tamaño, el tamaño de mi cuerpo con el tamaño precisamente la dimensión de estas rocas que cayeron de forma sorpresiva y que afortunadamente no cayeron sobre algún vehículo que transitaba a esa hora. Las rocas, escombro y tierra quedaron esparcidos en la carpeta asfáltica hasta bloquear completamente la carretera durante 7 horas. Después iniciaron maniobra las maquinarias de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Afortunadamente no pasó nada, iba pasando un carro, no pasó a mayores, no solamente el susto de las personas, pero reis a Dios no. Con los primeros rayos del sol de este jueves ya se podía circular por esta carretera, aunque a través de un solo carril, debido a que por su tamaño fue imposible hacer las rocas a un lado. Sigue siendo una zona de risa, mientras tengamos lluvias va a seguir remblandeciendo y por eso se pidió el apoyo de la Secretaría de Protección Civil para que especialistas como geólogos vinieran a hacer la valoración del derrumbe. Geólogos y especialistas de protección civil han llegado a la zona para analizar el peligro que representan estas barrancas. Además, se monta una guardia permanente con apoyo de elementos de seguridad pública para resguardar a la población en caso de otro desprendimiento derivado de las lluvias. Hugo Garizurieta, más noticias.